Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡Ruego! Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un palo y blanco Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un palo y blanco Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, ¡Ruego! Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y muy bien Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y muy bien ¿Dónde está cliente? Me trabuche la gente ¿Dónde está cliente? Me trabuche la gente ¿Dónde está cliente? Me trabuche la gente ¿Dónde está cliente? 1, 2, 3, let's go